El representante de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Regulares entregó a la Alcaldía de Guayaquil la base de datos con información georreferenciada hasta el año 2010 de 8500 familias que se encuentran asentadas en el sector de Montesinaí en el noroeste de Guayaquil. Ellos también cumplen con los requisitos de la Ley 88 para regularizar el respectivo uso del suelo y además de la pronta obtención del título de propiedad. Con la entrega se espera que el municipio continúe con el proceso de legalización que le corresponde.